Desde la óptica de los epidemiólogos, es mejor suspender el feriado morazánico de noviembre en vez de cerrar en definitiva el país, por la incontrolable ola de coronavirus que supera ya los 91.509 casos confirmados, con 2.604 fallecidos, aunque esas cifras sean el triple. El Colegio Médico de Honduras, más especialistas en infectología, patologías, epidemiologías, entre otro personal del área de la salud, recomienda quedarse en casa, porque se está frente a un virus aún desconocido. Yo considero que así como la Semana Santa se suspendió, así debió hacerse con la Semana Morazánica. Se pospuso por lo menos un mes, pero eso no basta. Es una situación sanitaria seria. La transmisión está aumentando lentamente, pero progresivamente. Lo lamentable es que no hay dinero ni capacidad instalada en los hospitales públicos para hacerle frente a un rebrote de la pandemia. Por eso es mejor cuidarse y no permitir concentraciones masivas, porque ni siquiera distanciamiento social existe. El problema es que si usted sale, masifica la salida, si usted autoriza todos los dígitos en la Semana Morazánica, se va a conjuntar un montón de gente y esto va a ser, la mayoría de la gente no usa mascarilla, no usa las medidas de protección. Entonces el COVID se va a diseminar a lo largo y ancho del país. Y como los periodos de incubación duran 15 días, todo esto lo vamos a venir viendo, múltiples contagios a finales de noviembre. Y en el mes de diciembre, al tener aproximadamente unos 20 mil casos a nivel nacional, se va a duplicar la siguiente semana. Entonces, en la semana de la Navidad vamos a tener un problema. Si bien es cierto, es una oportunidad para que aquellos emprendedores del turismo, hostelería, restaurantes y otros comercios mejoren sus ingresos, también es cierto que una vida no tiene precio. Estamos en un círculo vicioso, si la gente no tiene dinero para salir y no la dejas trabajar, entonces démosle chamba, démosle que la gente genere alguna riqueza, eventualmente van a ser clientes potenciales. Hay otras empresas que sí pudieron subsistir, hay gente que tiene sus ahorros, que lo puede utilizar. Hemos llegado a consensos y a convenios. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini y les hemos informado.